Estamos de nuevo ya en la recta final de este ejercicio de varias horas. Ah, no, que usted lo necesita, pero ¿se lo puede poner más allí? Sí, señor. Para poder enseñar. Información en directo, que hemos empezado a las diez y media largas. Me da culpa. En nuestra web, en gaceta.es y en intereconomia.tv, en telediario.com. Buenos días, buenas noches. Y hasta las dos no estará aquí, desde las doce ya sabe usted, en televisión también en directo. Como esto es internet, pues la redifusión. Da igual, buenos días, que buenas tardes, que buenas noches, porque esto es... Exactamente. ...24 horas. Simplemente buenas. Buenas. Bueno, y el jefe ha hecho hoy la compra. He hecho la compra. He hecho la compra. ¿De qué me sonará a mí esto? He hecho la compra y tengo aquí un montón de productitos. Un montón de productitos. María Durán se ha llevado mi bolígrafo. Maldita sea. ¿Dónde estás? ¿Por allí? Vale. Dos, dos. Vale. Vale. Muy bien. Vamos para allá. Hay un montón de temas hoy. Hoy es un día... Bueno, ya hay de todo. Esta es la hora en la que todavía no tenemos el anuncio formal de que la fiscalía vaya a actuar contra Artur Mas, Johanna Ortega y la consejera Rigau. Sabemos otras cosas, pero esto no. ¿Sabía usted que estaba desaparecida Miss Honduras y su hermana secuestradas? Bueno, acaban de aparecer sin vida las dos. Miss Honduras. ¿Ah, sí? ¿No es lo que tiene así? Honduras. Bueno, pobrecilla. Ya nos entraremos de qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los fiscales? Nada, que ahí están esperando a... ¿Ha habido junta de fiscales? A las diez de la mañana. ¿Y qué han dicho? A las diez y media soltó Europa Press la noticia de que se había aprobado a querellarse contra Mas, pero no era verdad. Seguían estudiándolo. Ah. Entonces lo que había pasado era que Torres Dulce había terminado su propuesta de querella. Y en eso sigue. He visto hoy el mejor papel que he visto yo nunca en España emitido, hecho y comprometido por un partido político. El de Vox. Que es lo que firmó Vox ayer, ante notario, y a lo que se comprometió, que se titula Compromiso por la Vida y los Valores. Aquí lo tengo. Les recomiendo, entrando en la página de Vox, lo pueden encontrar. Este sábado, 22, Gran Marcha Nacional. Y el 23, una cosa muy parecida, en Francia. Una manifestación por la vida en España. Cada vida importa, creo que ese es el eslogan de la manifestación. Que han hecho un vídeo, por cierto, fantástico, de los chicos por la calle cantando una canción muy graciosa, muy atractiva, con una música muy pegadiza. Hacen una manifestación que yo creo que va a ser una manifestación importante, Esparza, la del sábado. Yo estoy convenciendo de que... Que va a ir mucha gente. Porque además hay mucha gente que está... que a lo mejor solo por el tema del aborto no se habría movilizado, pero que estaría tan harta. Están hartos de... de, bueno, de la dejación de... de responsabilidad de este gobierno de Soraya, ¿no? Sí, señor. Y hay un... hay uno de los puntos del manifiesto que ha firmado Vox... Que lo vamos a leer ahora. Que ya le digo yo que es lo único y lo mejor que he leído sobre el tema de... de derecho a la vida, de los no nacidos, de... de familia, de protección de la natalidad, de las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Que es muy, muy interesante. Me ha parecido atractivo. ¿Sabes cuál es? Ahí se ve mejor que el mío. El de... el que hace referencia al derecho al voto de los niños. Es decir, una persona tiene derecho a votar hasta que muere. A los 95 años usted no pierde derecho al voto, aunque tenga Alzheimer. Exactamente. Pero tiene derecho al voto, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando naces, tienes todos los derechos. Eres un ciudadano. A las 24 horas de ser exclaustrado, ¿eres persona jurídica? Señor. Pero no tienes derechos políticos. Pero no tienes derechos políticos, no tienes derecho a votar. Activos por lo menos. Pues Vox propone algo que en algunos otros países de Europa ya se está proponiendo. Que es que los padres que tengan tres hijos... Sí, señor. ...tienen los tres votos de sus hijos. Esta idea la propuso Erich Jungler al final de la Segunda Guerra Mundial, acababa ya la Segunda Guerra Mundial, hablando de la democracia que debería reinar en Europa para evitar guerras futuras y tal, contaban otras cosas esas. Es que ese niño tiene intereses, igual que el mayor. Entonces, ¿quién no puede votar? ¿Qué vote su padre por él? Eso significa que estás fundamentando el orden social, no sobre un individuo abstracto, sino sobre la familia. Claro, exactamente. Es decir, sobre una... Y estás de verdad dando derechos a todos los ciudadanos, a todos, no a unos pocos, a todos. Es una... A mí me parece una propuesta que, por supuesto, no encontrarán en Podemos, ni en el PP, ni en el PSOE. Es una propuesta interesantísima y profundamente democrática. Pero profundamente democrática de verdad. Pues sí. Es que el otro día, yo le vi, por eso me he ido a una farmacia y he comprado todo esto. ¿Qué diréis? ¿Usted qué trae aquí esto que es product placement? No, pues no es product placement. Esto es simplemente una demostración de que aquí estamos hablando de todo el día de nacionalismo, de Cataluña, de Podemos, de moratismo. Pero no estamos hablando de las cosas realmente importantes. Me contaba usted antes que hay una que había presumido muchísimo el secretario de Estado de Hacienda porque se ha recaudado mucho más. Cuatro y pico, cuatro coma tanto por ciento más. Ustedes saben que España es un país con unos problemas de natalidad y de envejecimiento brutales. Hoy, por ejemplo, en España hay seis mil personas mayores de cien años, pero es que dentro de diez años habrá sesenta mil personas mayores de cien años. Estaba aquí el otro día dejando el macarrón. Sí, sí, sí. Hoy la tasa de reposición está en el 1,4 por ciento, perdón, en 2,1, en 2,1. ¿En España? No, no, para poder reponer la población, pues nosotros estamos en 1,4 o 1,1. Varía entre 1,2 y 1,7. Bien, en este momento, en 2014, hoy, ya mueren en España tanta gente como nacen o nace tanta gente como morimos. Y digo morimos y no nacemos por razones obvias. Porque ya estamos nacidos. Españoles autóctonos ya mueren más que nacen. Sí. Bueno, es que uno de cada cinco nacimientos es hijo de inmigrantes. Exactamente. Pero es tan terrible como que ya no hay más que la pura, es decir, nace alguien y muere alguien. En España no, no hay reposición. Es decir, que esta va a ser una sociedad muy vieja. ¿Qué significa que va a ser una sociedad muy vieja? No, no, tiene consecuencias. Es que esos pobres viejos, que seremos nosotros, usted y yo, no habrá pensión, no habrá quien nos pague la pensión. Los viejos no lo sé, pero pobres, seguro. Bueno, pues no, le decía esto porque he hecho el ejercicio, muy sencillo, decir, oye, en un país así que tiene tantos problemas de natalidad, donde se consienten 100.000 abortos, que por cierto, Vox propone que haya un registro de abortos, en el tema demográfico, que haya un registro de cuántos niños mueren abortados cada año, en el caso de España son en torno a 100.000 personas, las que mueren abortadas cada año. Entonces, he hecho una relación que me ha parecido realmente increíble, porque digo, bueno, vamos a ver. Usted tiene un niño pequeño, en el caso de Gonzalo Vanz, que acaba de tener dos, y le tiene que poner pañales a los niños, claro, porque los niños pues todo el día necesitan pañalitos. Además, Gonzalo es muy torpe. Muy bien, pues usted se va al macro, a la farmacia, o donde quiera usted ir a comprar sus pañales. Hay unas diferencias de precios sensibles. Sí, 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 muy bien, sí, pero no hay diferencia en una cosa. Esto lleva IVA. Ajá. Es decir, paga usted un impuesto cada vez que compra un pañal. ¿Sabe qué impuesto paga sobre el precio del pañal? Un 21%. Es decir, si esto vale 10 euros, 2,1, son IVA. ¿El porno? Espere, espere. No, 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 corra usted, no, corra usted. Imaginemos que en vez de querer tener un hijo y ponerle pañales, que eso facilitaría que nos puedan pagar las pensiones a todos dentro de unos años, imaginemos que no lo quiera tener usted, y entonces se queda embarazada, pero quiere tomarse la píldora del día después, una píldora de estas, de estos señores. Ajá. Pues esto también tiene IVA. ¿Qué diría usted que tiene el 21% como los pañales? El 4. Esto, la píldora del día después paga El 4% de IVA Y los pañales del 21% Esto con el gobierno del PP No es que se lo haya inventado ahora No, no, esto ya venía de... No es nuevo, ¿eh? Pero la píldora del día después, que por cierto Esto usted se lo toma y es como si hubiera estado Durante 10 años tomando anticonceptivos orales Es una bomba brutal Cuidado Cuidado, sin receta Exactamente Usted está nervioso, quiere tomarse un lexatín Y para encontrar una receta de lexatín Bueno, esto, va usted a la farmacia Y dice, deme la píldora del día después Que es una bomba hormonal Con un montón de efectos secundarios Con muertos ya en el armario De estos laboratorios En España, además Esto no hace falta receta Va su hija de 16 años Lo compra en la farmacia, paga un 4% de IVA Mientras el papá que ha tenido al niño Y que es generoso Y que el hombre va a tener que esforzarse Para darle de comer y tal El 21 Pero es que si le quiere usted comprar un potito Porque, bueno, pues porque le viene más cómodo del día Para darle de comer algo No le ha dado tiempo a preparar la comida Un potito También tiene IVA El 10% El 10% El 10% La papilla que le tiene que dar sí o sí Cuando nace la criatura La papilla de almidón El 10% La píldora del día después El 4% El 4% Espere, espere, espere Espere, no más Claro, esto lo justifican Que es un medicamento Y todos los medicamentos Tienen el 4% de IVA A usted le parece que Un medicamento es lo que cura, ¿no? Exactamente Bien ¿Esto qué cura? Nada Esto mata Exactamente Mata al bebé si ya está concebido Bueno, pues medicamento y al 4% Pero es que si usted coge unos preservativos El caso de los preservativos Los preservativos ¿Usted qué diría? ¿Que los preservativos están como los pañales? No, he visto Bueno, claro, parece un artículo de primera necesidad, ¿no? Ya El 10% El 10% Los pañales el 21% Y los preservativos El 10% ¿Qué le parece a usted? Es decir Muy revelador Que ser padre en España Está completamente penalizado Muy revelador Anticonceptivos orales Anticonceptivos orales Es decir, una señora decide Que no quiere quedarse embarazada, ¿vale? Está en su derecho Si no quiere quedarse embarazada Estupendo Muy bien Hombre, pues si estás en tu derecho Pero, joder También estás en tu derecho De tener hijos Y te meten el 21% Los pañales Que son tan necesarios Al 4% ¿Ah, también? Al 4% O sea, todos los elementos Que sirven para que no haya niños El preservativo La píldora de día después Los anticonceptivos orales Estos dos al 4% Y los preservativos al 10% O sea que Todo lo que es Sin tener niños Y alimentarlos Y mantenerlos Y cuidarlos Al 21% Al 21% O sea que la salud sexual y reproductiva Que es el argumento En el cual se toman estas cosas Consiste en no reproducirte Eso es Ya Eso es Pero si te reproduces Te reproduces al 21% Eso es lo que hay ¿Qué opina usted? Yo creo que valía la pena Que la gente lo vea Porque Claro Porque esto al final Es muchísimo dinero Es decir, el pobre señor Que tiene un niño pequeño Bueno, no sé cuánto te puedes gastar Ahora mismo en pañales Pero No, no, mucho ¿Cuánto? ¿80 euros al mes? Felizmente Es mi mujer la que hace la cuenta Pero ¿qué puede gastarse? Vance lo debe saber ya También depende Claro Bueno, pero También depende Estás constantemente cambiando los pañales A un recién nacido Muy bien Pues el 20% de esa cantidad El 21% Son directamente impuestos Para ese señor Que está tan contento De haber recaudado tanto Y la peregrinación De supermercado en supermercado A ver dónde encuentra Los más baratos Sí, claro Sí, pero bueno Pero al final Que no encuentres unos Que te dejen al niño Echo unos zorros Y le levanten la piel A ronchas ¿No? Claro Porque claro Te venden cada cosa Sí, señor Pero me ha parecido Me ha parecido alucinante Especialmente Que sea considerado Un medicamento La píldora del día después Porque alguien podrá justificar Que para regulaciones De menstruaciones O de regulaciones De ciclos Tal Que bueno Pues que a veces Lo pueden recetar Y tal Y bueno Y que podría justificarse Pero claro No puede justificarse Alguien Que lo consuma Constantemente Simplemente para no quedarse embarazado Y eso no es un medicamento ¿Vale? Sin embargo Se aplica el 4% Entonces Bueno Yo creo que aquí hay una Es decir En vez de hablar tanto de Cataluña En el directo Un minuto y pico Volvemos enseguida En vez de hablar tanto de Cataluña Esparza Vamos a ver si alguien ya habla De las cosas que Que a la gente la están empobreciendo Y las están Es que están dejando a la gente En la ruina completa El tema de los impuestos Es una ruina completa Es decir Es que si usted Yo le hablo con Orcajo esta mañana Y le decía Mira Hay que explicarle a la gente Qué le pasa de verdad Es decir Cómo le afectan los impuestos Una persona que gane 1200 euros al mes Tiene que saber Cuánto Cuánto La empresa ya ha pagado De impuestos por él Para que él reciba los 1200 Que probablemente son Entre 500 y 600 más Que si no se fueran a los impuestos Los cobraría él Y en vez de cobrar 1200 Cobraría 1800 Bueno Pues esos 600 ya se van en impuestos Bien Pero cuando recibe los 1200 Se levanta por la mañana Y va a tomar un café El café ya le meten El 7% de IVA En la siguiente tirada Cuando pone gasolina Le meten el 21% de IVA En la siguiente Cuando paga la electricidad O cuando paga el agua Le están metiendo Otro tanto por ciento de IVA Y si al final Tú coges Todo lo que has pagado De impuestos al mes Te das cuenta De que el Estado Se te está llevando Entre el 70 y el 80% De tus ingresos Es decir Que realmente Estamos en manos De un Estado Voraz Que coge Todo lo que ganas Y lo usa Él como él quiere Sí señor Es una cosa tremenda Porque no puedes objetar No hemos podido Llevar la discusión A si alguien quiere Llevar a sus hijos A un colegio Que no sea un colegio público Exactamente O que yo pueda Es decir Yo no soy público En la medida en que Yo me pueda poner De acuerdo con padres Y montar mi propio colegio Eso ya no es público No O sea Eso es privado O sea Tiene que ser un funcionario Que además es indespedible El que monte el colegio El que lo gestione Y el que además diga Como tienen que educar A mis hijos Pero eso no está en discusión Ni Podemos Ni nadie Tú Estás Obligado Como ciudadano A financiar El Museo de Arte Reina Sofía Aunque tenga una exposición En la que incita A quemar iglesias Ya Al grito de contribuya Eso Eso En un país de verdad Democrático Y avanzado No debería ser posible Esparza Volvemos al directo televisivo Si nos ve usted En otro medio Ya sabe que hemos estado Charlando de los impuestos De esos que usted paga A mansalva Muchos de ellos Por cierto Sin saberlo Bueno Es muy tremendo Es muy tremendo Es muy tremendo No El problema además Es la Como decir Lo discutible Que es el gasto Bueno Claro Claro El tema de Reina Sofía Resulta que Lo último Es que el Reina Sofía Ha contestado A una de las Se ve usted Que en el Museo de Arte Reina Sofía Que paga usted Y él y yo Hay una exposición Así llamada Del grupo argentino Mujeres Públicas Se llama así Uno de los cuales Es la imagen De una iglesia ardiendo Con una cerilla y tal Y pone la iglesia Que más ilumina Es la que arde Y debajo pone Contribuya Es una incitación al odio En un país Con una guerra civil Es una incitación al odio Más de 6.000 religiosos Más de varias decenas De miles De civiles Asesinados por su fe Debería considerarse Como tal Bueno pues no Y el Reina Sofía A uno de los grupos Que han protestado Lo que les ha propuesto Es un debate público Sobre la naturaleza De la provocación En el arte Interesante Bueno por Dios Interesante El Reina Sofía Pobre Reina Sofía Pobre Reina Sofía Una cosa Por favor Ustedes ven Que todos los días Hacemos Damos Tratamos de dar Una explicación De cómo son las cosas En este país Y cómo Se puede pelear Contra la imposición De unas ideas Que nos están Debilitando Y empobreciendo A todos Yo les vuelvo A pedir Por favor Que se hagan socios De nuestro club de amigos Que apoyen este grupo Ahí está el rótulo Que llamen ese teléfono 916162464 Que se den de alta En ese club de amigos Que además Ya estamos Vamos a pedirles A los socios De los clubes de amigos Y haremos Los sorteos Correspondientes Para que puedan venir Aquí a nuestra tertulia A dar también Sus opiniones Y a expresarse En libertad Y que en la medida En que puedan Nos ayuden Porque están ayudando A que haya una forma De ver La comunicación Y una forma De ver esta sociedad Diferente A la que están tratando De imponernos Por todas partes Efectivamente Entonces les pedimos Que nos ayuden ¿Has visto lo de la novia De Pablo Iglesias? ¿Qué le pasa? 400.000 euros En clases de tenis Una barbaridad 400.000 euros ¿Debe jugar? No jugaba ella Vamos a ver La cosa es la siguiente Tania Kurnikova Tania Kurnikova Melero Tiene nombre ruso Tania Sánchez Melero O sea que podría perfectamente Una de las figuras Que han salido De esta Que ha estado De nuestras tertulias ¿Quién? Tania Sánchez Melero ¿Cómo? Y Pablo Iglesias Y bien maja que es Todo se ha dicho A mí que me queda fenomenal Esta chica Sí, sí, un momento Me han pillado un número Que no vean Ya, ya, ya No, si muy majos todos Claro Hasta cierto punto Hasta que son La murra por lo que vale Resulta que Siendo ella Jefa de área Del Ayuntamiento de Rivas Teniendo bajo sus órdenes A su propio padre Concejal de Deportes El suegro de Pablo Iglesias Bueno, a ver El Ayuntamiento contrae Una serie de contratos Sí La redundancia Con varias empresas Es la misma en realidad Pero con diferentes nombres Para dar clases de tenis Para dar servicios de tenis Y padel al Ayuntamiento Bien Pero los ayuntamientos Tienen que pagar Las clases de tenis De la gente Sí Con el impuesto Sí, porque resulta que Era apoderado de la empresa Era técnico del Ayuntamiento Bien Es que es imposible Es imposible Atento a los nombres De las empresas Que son A ver Sport and Tennis Professional Service Y Sport and Racket Professional Service Ambas con un administrador Luis Jorge García San Cristóbal Ok Luis Jorge García San Cristóbal A ver, vale Sí 400.000 euros Pero qué Pero cómo te puede gastar 400.000 euros En clases de tenis En Rivas o hacia Madrid Sí Pero que sea John McEnroe Disfrazado de No, no, pero vamos a ver Vamos a ver No está atasado que los ayuntamientos Haya cosas que no puedan hacer No Y que dejen el que quiera aprender tenis Pero estamos locos o qué Sí O sea, puede haber gente muriendo De hambre en Rivas o hacia Madrid Y el ayuntamiento se puede gastar 400.000 euros No, no, no va en serio 400.000 euros No me lo dice usted en serio En abril de 2008 La prórroga de un contrato con Sport and Tennis Por más de 400.000 euros Fue firmada por Tania y por su padre Según la contaboz Populi Y además el ayuntamiento Fíjate, ni será grave Que el ayuntamiento de Rivas En lugar de que son comunistas En lugar de decir lo habitual Esto es mentira Fascismo y no sé qué No Han dicho Es verdad que hubo irregularidades administrativas Con lo cual Aquí tiene que haber Madre mía Ahí tiene que haber Y Pablo Iglesias además Tiene una asociación sin ánimo de lucro De modo que no facturaba como empresa Sino que facturaba como si no tuviera ánimo de lucro Y qué pasa, no pagaba IVA o la tele ¿Eso qué es? Sinónimo de lucro Como lo del... No, pero me parece que me estoy quedando Verdaderamente asombrado Y Errejona devuelto la beca Pero no le han tesado Exactamente O sea, es decir Que ya los tres más altos dirigentes de Podemos Uno con una asociación sin ánimo de lucro Facturando falsamente La otra con contratos de tenis de un ayuntamiento Y el otro con una beca de 1800 euros Que no la tienen ni los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Imagínate Pues ahí estamos Pues sí que podemos Cobremos, ¿eh? Hombre Cobremos 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 Qué barbaridad Me parece sinceramente Lo que pasa es que a mí me da mucha pena Porque, hombre, quieras que no Hay mucha gente que veía una esperanza Que veía una luz Y dice, bueno, a ver si se van ya estos Y vienen unos más limpios Pues los que vienen ya se ve que no solamente no son más limpios Sino que vienen estudios ya de fábrica Tremendo El propio Tremendo, tremendo, tremendo No, no, pero es que Está claro y es parte Que hay que atender a los programas A las ideas Y a las medidas que se van a tomar No tanto a las personas Porque va a ser muy difícil encontrar personas verdaderamente limpias Entonces va a haber que leerse muy bien Y decir, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a hacer esto? Mire, ya no me cuente usted más Haga esto ¿Usted va a hacer esto? Hágalo Vale, y si no, ¿cómo ha hecho Rajoy qué? Bueno, ese es el tema Es decir, que habrá que Y luego habrá que tener una medida de participación diferente a la que hay Claro No podremos participar en política cada cuatro años Tenemos que poder decir algo de vez en cuando Es decir, tenemos el instrumento de internet que nos está utilizando ¿Cómo no se utiliza la firma electrónica para que podamos manifestarnos sobre todo en temas de gasto? Pues es una cosa tremenda Sí, señor Bueno, pues así estamos Se nos va el tiempo, ¿qué? No lo sé Casi Cristóbal Montoro dice que no habrá un nuevo modelo de financiación Se refiere para Cataluña Y precisa en esta legislatura Claro, y el que sabe lo que pasará en la siguiente legislatura Que el que venga detrás Que el futuro El futuro El futuro, ¿verdad? No sabemos dónde estará Cristóbal Montoro en la próxima legislatura Lo de Bárcenas Que la justicia suiza Ya ha dicho a Ruth Que le devuelva los papeles que no le deja utilizarlos ¿Pero qué hace Bárcenas en la cárcel? O sea, ¿cómo es posible que haya un juez en este país que mantenga a Bárcenas en la cárcel Y no haya llamado a declarar a Dolores de Cospedal? Ni a los que eran responsables del partido Ni a los pujoles Pero a quienes le nombraron Y lo tengan desde hace un año y medio en la cárcel ¿Pero qué me está usted contando? Es decir, y que lleven a Yauma Matas ahora mismo a la cárcel Otra vez cuando haya cumplido los tres meses Y el argumento que den No es que la ley le dé todo el derecho a un señor que ha cumplido Una tercera parte de la pena A tener el derecho al tercer grado penitenciario Es que ese señor tiene una pena de nueve meses Y la tigresa de ETA La tigresa de ETA Le dejan salir a hacerse el carnet de conducir Y este señor lo mete un señor de Valladolid Y además se lo envía a la audiencia de Palma Que él, la misma que dice Que la infanta no se enteró Y que no se le puede condenar Por lo mismo que a la mujer de Diego Torres Y a este le van a meter en la cárcel Dos minutos y nos vamos ya Pero bueno, pero es que Esparza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer con todo esto? Aparte de explicarlo aquí y... Y a la compra lo que pasa es que la banda está borracha Borracha no, no, no Va a tener una cara que se la pisa Hemos aumentado la exportación de vino Por cierto, una barbaridad El país que más nos compra, Rusia Al pan pan y al vino como leones Y al vino... Al pan pan, el vino Bueno, es decir, todo venga por hombro Y es una cuestión de falta de criterio No, no, por falta de liderazgo político No, no, no Intervino en el proceso participativo Por su posible repercusión social Pero si el fiscal de Cataluña Estaba comiendo con Juan Piqué Vidal El abogado responsable De toda la corrupción de Puyol De Núñez De toda la corrupción en Cataluña Los últimos 40 años Desde el caso Banca Catalana Y Romero de Tejada Estaba el procurador El abogado de Piqué Vidal El procurador de ese despacho de abogados Era Carlos Romero de Tejada Hermano del fiscal Romero de Tejada Estaba estrechísimamente vinculado Al despacho de Piqué Vidal Y por tanto la familia Puyol Ese es el fiscal general Que se opone a presentar la querella Y ese es el que nombró Torres Dulce Con ese ojo de lince Que tiene Torres Dulce ¿De qué cosa se entera uno? Yo todo lo sabía Por eso tiene que ver usted Intereconomía Para entregarse este tipo de cosas Yo es que No, de verdad Pero es que Tendríamos que estar aquí Tres horas Haciendo un duólogo Haciendo un duólogo Un biólogo Como dicen les Luthiers No un monólogo Un biólogo Un biólogo Porque son dos Está bien eso Que nos vamos a marchar Porque ya es la hora El Club de Amigos Llame por favor Llame Apoyen a este grupo Que vale la pena Correos a propuestas Arroba intereconomía Punto Y mañana Ah por cierto El lunes haremos El lunes Exactamente Daremos el gato Y haremos también el sorteo De qué miembro del Club de Amigos Que haya enviado un correo diciendo Tertulia Puede venir a Tertulia con nosotros Un saludo a todos